Más chica, más chica, más chica, más chica, más chica, más chica Calienteaste en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, salió a romper fronteras Las mujeres como yo que no se quitan, que de lejos se identifican Siempre están cuando la solicitan, más chica que yo soy tan chica Representa tu bandera, que música de nueva era A mí me dan pega donde sea